El Espíritu Santo Celebramos el segundo miércoles de Pascua. A partir de la resurrección de Jesús se comprende todo el sentido de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Evangelio de este segundo miércoles de Pascua se nos presenta el diálogo de Jesús con Nicodemo, un fariseo de buena voluntad. Jesús le propone una radical transformación, obra del Espíritu Santo. Esa radical transformación la ofrece el Hijo, que conoce al Padre, que ha sido enviado como señal de amor. La razón de todo esto es el amor de Dios por la humanidad. Subraya el tecto hasta dónde ha llegado ese amor. Dios no se ha reservado para sí a su Hijo único, sino que lo ha dado para que todo ser humano tenga plenitud de vida. Dios no quiere que los hombres perezcan, es decir, que acaben en la muerte, porque en Él no hay nada negativo. Pidamos especialmente en este día la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Amén. 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 Gracias por ver el video.